Voy a cantar, de sentir más feliz. Vamos, hagamos un trato, un cuarto secreto de nosotros dos. Quiero que cuentes contigo, contar ya contigo, que empieza a olvidar. Vamos, hagamos un trato, un cuarto secreto de nosotros dos. Y tú, quiero que cuentes contigo. Vamos, hagamos un trato, un cuarto secreto de nosotros dos. Vamos, hagamos un trato, un cuarto secreto. Vamos, hagamos un trato, un cuarto secreto. Vamos, hagamos un trato. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!